Hoy estamos en la página 16 del libro de Social, vamos a estudiar los factores climáticos. Ya sabéis el material que necesitamos, you know all the material that we are going to need, así que no lo voy a explicar otra vez. I'm not going to explain again. I'm going to go straight to the important vocabulary. Vamos a ir directamente al vocabulario importante. Solamente vamos a ver la parte izquierda de este punto del tema, que son los factores climáticos. Los climas explicados de España los dejaremos para la semana que viene. Bien, comenzamos con el vocabulario importante. The first word that we have is latitude, and latitude means latitud. Then we have temperate zone. Temperate zone means zona templada. We also have humidity, humedad. I don't know what I have here. Altitude, altitude. Relief, remember, relieve. Barrier effect, efecto barrera. And the last one is a verb, the verb contribute, contribuir. Before we move to the book, I want to explain a little bit about latitude and this other concept, temperate zone. Antes de ir al libro, vamos a explicar un poquito, recordarlo del tema de la latitud y de la zona templada que está relacionado. Bien, tengo preparado aquí para vosotros este pequeño mapamundi. Es un mapa de la Tierra, así como si estuviese estirado. Bien, quiero que os fijéis que hay una zona que está coloreada de marrón. We have an area that is colored with brown color. And that one is the tropical area. Es la zona de clima tropical. ¿Vale? Son todas estas zonas de la Tierra que están cerca de esta línea tan importante que tenemos aquí. El ecuador, the equator, que divide a la Tierra en hemisferio norte, northern hemisphere y hemisferio sur, southern hemisphere. ¿Vale? Recordad que todas estas líneas que salen en los mapas son líneas imaginarias, no existen de verdad. Se inventaron pues para poder tener una referencia y poder guiarse mejor o situarse mejor en un punto de la Tierra. Esto, por ejemplo, los pilotos lo utilizan mucho. ¿Vale? Then we have here two important lines. The Tropic of Capricorn and the Tropic of Cancer. Tenemos otras dos líneas imaginarias importantes. El trópico de Cancer y el trópico de Capricornio. Como veis, aquí tenemos un cambio de color. We have a change in the color. Because we are moving to temperate area. Ahora, pues nos estamos moviendo a la zona templada. ¿Vale? Donde hay clima templado. Hay dos zonas de clima templado. Una en el hemisferio norte y fijaos que España está ahí. Y otra en el hemisferio sur. ¿Vale? Que es esta parte de aquí. En azul clarito. ¿Qué diferencia hay entre la zona templada y la zona tropical? Pues el tipo de clima que tenemos. En la zona templada existen las cuatro estaciones. We have four seasons in the temperature area. Y en la zona tropical es un clima de temperaturas altas, constantes. También hay zonas en las que hay muchas precipitaciones. Que es donde se encuentran las selvas y las junglas. Pues por ejemplo, aquí está la selva del Amazonas. ¿Ok? And then, the last one, we have dark blue color area. Tenemos una zona de color azul oscuro. This is the polar area. La zona de clima polar. We have a polar area in the northern hemisphere. Tenemos una zona de clima polar en el hemisferio norte. And we have an area of polar climate in the southern hemisphere. Y tenemos otra zona de clima polar en la zona del hemisferio sur. ¿Vale? Entonces, dependiendo de donde se encuentre un territorio, pues vamos a ver que su clima va a estar influido por la zona. O bien tropical, o bien templada, o bien polar. ¿Ok? And then, move to your book, we are going to read. As I said to you, we are going to study this column here. Vamos a estudiar esta columna de aquí. Los factores climáticos. Los climogramas que se encuentran a mano derecha, los dejamos para la semana que viene. Empezamos leyendo. Climate is influenced by climatic factors. El clima está influido por factores climáticos. Here, we have this, which is very important. Number one is latitude. La latitud. ¿Vale? Es decir, si está más al norte o si está más al sur. Aquí viene el mismo esquemita más simple de lo que os acabo de explicar. This area in the center is the tropical area. In green color, dark green color, we have the temperate area in the north, temperate area in the south. And then here are the polar areas. Y las zonas polares. Spain is in the temperate zone in the northern hemisphere. España se encuentra en la zona templada del hemisferio norte. Esto significa que las temperaturas en nuestro territorio no son ni muy calurosas ni muy frías. Sí que es verdad que en los últimos años con el tema del cambio climático, esto ha podido variar un poco, pero nunca se va a parecer a las temperaturas que nos vamos a encontrar en el polo. ¿Ok? Number two. Distance from the sea. Ahora no me deja pintar, no sé qué le pasa. Ok. Doesn't matter. Number two. Distance from the sea. La distancia al mar. The nearer are places to the sea, the higher the level of humidity and the more moderate the temperatures are. Cuanto más cerca esté un lugar del mar, habrá mayor nivel de humedad, porque hay agua cerquita, y habrá temperaturas más moderadas, porque la humedad hace que las temperaturas no sean tan extremas. ¿Ok? Then we have altitude. Number three. Temperatures decrease. As we go higher from sea level, approximately 6.4 grados centígrados, every thousand meters of altitude. Cuando nosotros subimos a una montaña, las temperaturas disminuyen. Temperatures decrease. As we go higher from sea level. ¿Os acordáis que hablábamos que Madrid estaba en la meseta central? Como nosotros estamos por encima del nivel del mar, aquí la temperatura es más fresca, más fría, que lo que puede hacer en el mar. And the last one. Number four. We've got relief. Tenemos el relieve. Hoy está el ordenador que quiere que lo pintarranjee todo. The barrier effect of mountain ranges support the formation or disappearance of clouds, plus the proximity of rivers. El efecto barrera que hacen las cadenas montañosas sobre la aparición o desaparición de nubes, vosotros tenéis en cuenta que en la zona que hay montañas llueve más. Porque muchas veces, para que lo entendáis, parece como si las nubes se quedaran atascadas y no pudiesen avanzar, entonces por eso ahí llueve más. Y también la proximidad de los ríos. Si nosotros estamos en una zona que está cerca de un río, habrá más humedad. Y como hemos dicho, la humedad contribuye a influir en las temperaturas. ¿Ok? Now, vamos a hacer un pequeño resumen como siempre, para que os sea más fácil estudiar. These are the factors, the climatic factors. Latitude. Bien. ¿En qué influye la latitud? Vamos a ponerlo más pequeño. Temperate zone. Moderate. Temperatures. Tropical zone. High temperatures. And polar zone. Low temperatures. Ok. What happens near the sea? Near the sea, we have moderate temperatures. plus humidity. Cuida. Humidity. Far from the sea, we have lower temperatures. Temperaturas más bajas. And less humidity. Menos humedad. What happens higher from the sea level? Lower temperatures. Temperaturas más bajas. What happens nearer from the sea level? Moderate temperatures. In verano siempre se está incluso un poco más fresquito en la playa. Pensad en eso. Ok. Mountain ranges. What happens? Contribute to formation or disappearance of clouds. Contribuyen a la formación o la desaparición de las nubes con lo cual eso hace que llueva más. More precipitation. Precipitation son las precipitaciones, es decir, que hace que llueva más. And near our river we have more humidity. Y al haber más humedad moderate temperatures. Y esto es todo por hoy. Espero que os ayude. This is all for today. I hope this is helpful for you. And we see you in the next video. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.